Mi nombre es Juan Carlos Basta Pineda, yo soy astrónomo profesional. Mi nombre es Gabriela Navarro, yo soy profesora de la Universidad de António Nariño. Pierre Pujol, soy profesora en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. Camila Rangel Smith, trabajo como científica de datos en el Allentum Institute. Hola, soy Arely, actualmente me encuentro trabajando con la Universidad de Humboldt aquí en Berlín. Todos estos van a tener diferentes temperaturas físicas, sabemos. Cuando ya empezaron las clases de la conga, ya habíamos acumulado unos aprendizajes de más de medio año de pandemia. Los humanos somos seres sociales. Estamos acostumbrados a dar clases con el estudiante ahí enfrente y mirando las caras. Es difícil el tema de no tener ese contacto visual. El contacto humano, digámoslo así, que sigue siendo útil para muchos aspectos pedagógicos. Cada quien está en su casa y cada quien está en condiciones complicadas también, ¿no? Y eso nos ha afectado a todos de forma distinta en nuestros trabajos y obviamente va a afectar a la conga. Para colmo de que estamos todos en diferentes lugares, el estudiante no podía ir a su universidad a hacer práctica, ¿no? Que también eso es algo que nos ha tocado superar. Como estamos planeando que se graben los cursos antes de que se presente la clase con los estudiantes para que ellos la puedan ver con anticipación, exige que los profesores tengan un poco más de preparación de organizar el curso, ¿no? Utilizar varios recursos durante la clase, que no operan solo como diapositivas y hablar, sino en algún momento parar. Y unas cuestiones interactivas donde uno lanza y vamos a una encuesta virtual y los estudiantes la llenan. Abrir salas en donde los estudiantes pueden intercambiar ideas y poder, por ejemplo, resolver algún ejercicio o discutir algún problema que les pongamos en un espacio más pequeño y en un espacio en donde a lo mejor no habiendo tanta gente, se animan más a intercambiar las ideas. La virtualidad te obliga a que quizás el centro debe hacer más bien la discusión entre pares. Eso me llenaba mucho siempre, siempre terminaba contenta al final de la clase porque todos habían querido mostrar lo que habían hecho así con orgullo. Las diferentes visiones que tienen los profesores y las profesoras que vienen de diferentes contextos, que trabajan en diferentes países, en diferentes áreas, es súper interesante. Para mí como profesor fue una experiencia muy interesante participar en la Cunva Física. La experiencia pedagógica a mí me parece también súper positiva porque hemos logrado tener estudiantes de muchos lugares diferentes. Tengo una impresión extremadamente positiva de la Conga. Me da satisfacción de haber podido darle clases a jóvenes que están a más de 8.000 kilómetros de donde estoy.